Este Buenos Aires, gran garage que nos toca vivir, es una muestra más del progreso que experimentamos día a día. Una manifestación que ha improvisado en Plaza General Paz y por la avenida Pérez Sárfil, se dirigen hacia la Plaza de Sárfil, lugar inicialmente anunciado para esta concentración. ¡Pero un barrio, un barrio, un barrio, un barrio, un barrio! Si lo ayudó a él, ¿por qué no puede ayudarme a mí? ¿Pero cómo vas a comparar? Los hombres son de la calle, se la juegan y adelante con los faroles. Un barón se va de su casa y es casi un héroe. En cambio, se va a una chica y es una letra de tango. Perdone, estás comiendo caramelos, ¿no? Y por lo que veo, son los estrafinos Bonafide. Sí, ya sé, esos bañados en chocolate. Deben ser riquísimos, ¿no? Eh, ¿me da uno? Vamos, no sea así. Uno solo. Vamos, se los saco, ¿eh? Caramelos extra finos Bonafide. Para egoístas. La inauguración oficial se redujo a una simple ceremonia. Un paseo de autoridades encabezadas por el presidente de la república, teniente general Lanuce, y el intendente contador Montero Ruiz. En cambio, con la película de televisión, el tipo ahora sabe que no es así. Hay que hacer así. Y se le viene a capar un tiro y despega a la abuela, no tiene ni la importancia. La abuela tiene una vida realizada, como diría Bernardo Neuta. Y se le viene a la abuela, no tiene ni la importancia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te ruego! Palabras, palabras, palabras. ¡Te lo juro! Palabras, 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 tan solo palabras hay entre los dos. Este viejo adversario despide a un amigo. En la Argentina, respondiendo a una necesidad creada por un total vacío político, por un desorden social generalizado y por una economía que estaba al borde del caos, las Fuerzas Armadas tuvieron que asumir el poder político. Dígame, el doctor, ¿da hora? Ah, por favor, le pregunta a qué hora es porque a mí se me paró el reloj. Lástima que no lo puedan compartir. Falta poco tiempo para llegar a ese día que nos volverá a juntar. El sabor de lo verdadero. Yo qué, la pura verdad. Yo creo que nos hizo mucho bien. Pero, eso hizo muchísimo bien. Aunque le duela a mucha gente, somos los campeones del mundo durante cuatro años. Somos los mejores del mundo durante cuatro años. Eso fue lo más, lo que mejor, lo que mejor. Nacionalizó o nacionalizó. Gracias, campeón. ¿Qué nos preocupa a usted? Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. ¡Artecha y la puta madre que te parió! ¿Qué nos preocupa a usted? No, no, no.